Lot avisó a sus yernos del peligro de juicio que venía. Ante el inminente juicio anunciado por los ángeles a Lot, éste gestionó la salvación de su familia. El versículo 14 revela que Lot reconoció el juicio que habría de venir. Por tanto, hizo como los ángeles le ordenaron en cuanto a dar el aviso a la familia. Les avisó aún a los que deberían ser los esposos respectivos de sus hijas. Era un llamado a salvación acompañado con un aviso de juicio. La voz de alerta incluía la urgencia de levantarse de entre los impíos y salir de Sodoma. Es necesario hablar el evangelio a todos los perdidos. Hay que hablar de la salvación en Cristo sin dejar de advertir que la ira divina está a punto de derramarse. Debido a que el juicio comenzaría pronto, la respuesta de los yernos debía ser diligente, pero les parecieron burlas las palabras del mensajero. Esa reacción de indiferencia se ve comúnmente hasta hoy. Cuando Pablo predicó en Atenas sobre la resurrección de Cristo, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, Hechos 17.32. Nosotros no podemos cambiar los corazones, pero tenemos la responsabilidad de proclamar la verdad. Amén. Gracias.